Buenas, ¿qué pasa teticos? Bienvenido a un nuevo vídeo. Hoy os traigo una nueva reacción, una de las reacciones más inesperadas, por lo menos para mí, que iba a hacer nunca en la vida. Morad Bizarra Music Session número 47. La primera es que traigo al Morad al canal. No es, la verdad, un artista que yo escuche mucho, por no decir nada. No por nada, sino porque no... no sé, no... no me gusta demasiado su... su estilo. Me refiero que me parece un poco parecido a todos los temas que hace, pero bueno, nadie niega que es uno de los mayores exponentes de la música urbana aquí en España y de los que más está worldwide, lo que viene siendo internacionalmente. Así que nada, chicos, tengo la misma expectación que vosotros, o más. Sabéis que siempre les damos a la Pizarra Session. Mucha gente me había preguntado, hermano, ¿la traerás? ¿No la traerás? Pues hermano, por supuesto. Yo no soy aquí una persona que cierra el canal, ¿sabes? No, si hay que traer determinadas colaboraciones y cosas que me parezcan interesantes, como esta que me parece interesantísima. La voy a traer siempre. Chicos, abajo me dejo mis redes sociales, ¿vale? Como siempre, Instagram, Twitch, donde estoy todos los días en directo. Mi GizCartel, para que compréis mi ropa. Y el Twitter, que lo estoy usando ahora un poquillo más. Tampoco creáis que mucho. Y nada, no me enrollo más, chicos. Muchas gracias por el apoyo, como siempre, a que le dais a estos vídeos. Espero que sea una very good session, como nos tiene acostumbrados Biza. Y a ver con lo que nos sorprende el moral. Vamos a darle, a ver qué tal. Nada más que para empezar, tío, el beat ya sé que va a ser hipnótico. Te lo juro, hipnótico. Mira estos primeros segundos. Hermano, antes de que cantes, mirad el efecto que le ha metido al principio el Biza, brother. Es un enfermo este, te lo juro. Mucha gente dice, no, está muy sobrevalorado, no sé qué. A ver, hermano, estos chavalos de unas bases que yo no se las he visto a mucha peña, ¿eh? Mirad los sonidos del principio, la tal. Vale, esa barra me ha gustado. Voy a poner los subtítulos que no me pasen como en el de Anuel, que por cierto, perdón por mi reacción de Anuel, todas las tonterías que dije, la verdad, pero es un test de que se le entiende fatal. No puse los subtítulos, así que mala mía. Y muchas gracias por no haber sido ahí muy duro en esa reacción, que yo la verdad que la veo, me parto la polla. Bueno, la primera barra ha sido muy buena. Dice, no tenía para pagar en la tienda, me tenía que robar todas las prendas. Dudo que ese mundo tú lo entiendas, ahora le pago todos los meses a Hacienda, barrón, la verdad, bueno. Sabéis, no es que no me guste el moral, lo que pasa es que me parecen sus temas muy parecidos todos entre ellos. Pero no, te juro por Dios que no digo que ni sea malo ni nada, simplemente que no, como no es mi estilo, pues eso. Uno te atará y yo no sé lo que te haré, tú llorarás, pero tranquilo que yo te cuidaré. Creo que no tiene mucho sentido la primera barra con la segunda, ¿no? Pero bueno, una barra así un poco de secuestro. Me gusta cuando hace así el beat, así como por detrás. Hermano, este beat me parece de otra dimensión, me parece de otra dimensión, la verdad, increíble. Bueno, pues ya sabéis, no digáis la reacción que es de español, porque ha dicho que viene de África y señalándose la camiseta de Marruecos. Así que bueno, pues ya olvidad lo que he dicho antes de otro artista español aquí con el Biza. Pues ya está. Marroquí, entiendo entonces el tete. Hermano, me parece increíble el beat, cómo se suena, cómo suena así de fondo. No se hace el sonido, pero escucha el beat, escucha el beat. ¡Qué puta locura de base, hermano! ¡Qué puta locura de base, bro! Me encanta cómo se adapta a los estilos del puto Biza. Esta base es como así como muy... ¿Cómo explicaroslo, tío? Así con unos sonidos... Era parecida a la que le puso a... A... Fua, tío, no me acuerdo cómo se llama. Cómo se llamaba el artista este... El francés, tío, que hice hace poco la reacción. No me acuerdo. Muy parecido el estilo porque tienen estilo así como un poco parecido, ¿sabes? El moral y el otro. Hermano, el Biza, sinceramente, es el mejor. No... Es que no hay competición. No hay competición, hermano. Este tema está guapo porque lo ha producido a él, la verdad. No hay competición. ¡Qué locura de base! Esta parte es la mejor de la canción. Esta parte es la mejor de la canción. Increíble. Hermano, Biza, te quiero. Guapo. Vale. Voy a poner en cualquier frame porque todos son iguales, ¿no? A ver si veo alguno que salga también el Biza o así. Esta mismo. No he tenido para entrar en las tiendas. Pues nada, chicos. Hasta aquí la reacción. Me parece un beat de día. Quizás el beat que posiblemente más me haya gustado de todas las que he reaccionado. Bueno, el de elegante me gustó también muchísimo. Están ahí los dos. Hermano, el Biza es un extraterrestre. Un 10 al beat. El Moral, pues, es un tema igual que los 100 que ya tiene. Hablando de las mismas cosas, misma temática, misma entonación y mismo de todo. MDLR o lo que sea. Y, pues, nada, hermano. Yo no entiendo cómo la gente dice que el Biza está sobrevalorado. Porque este tema es bueno por la base que le ha puesto. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado la reacción. Mañana traigo más reacciones como siempre. Abajo dejo mis redes sociales por si me queréis seguir. Instagram, Twitch, Twitter, etcétera, etcétera. Y, pues, eso. Nos vemos mañana. Sed buenos. Pasan cosas.